Ya es de noche y es mejor que nosotros sin pensar Nos despidamos y vení a dormir Hasta mañana Dios, ve con mi amor No te pongas a llorar, sé valiente y verás Que pronto tú y yo tendremos más Tiempo de amarnos y hasta el final Me voy, no creas que sin ti Te llevo en mi recuerdo y en mis noches lloraré Me voy, no creas que sin ti Te llevo en mi recuerdo y en mis noches lloraré Me voy, con ganas de llorar Viendo que tú te alejas de mis brazos Más y más Ya es de noche y es mejor que nosotros sin pensar Nos despidamos y vení a dormir Hasta mañana Dios, ve con mi amor